Sacará Joseba Queregeta El balón que sale Va a sacar de nuevo Queregeta Queregeta con Solé De nuevo con Queregeta Queregeta y Solé, Solé y Queregeta En todas las jugadas se buscan el uno al otro La pierde Solé Logro básquet, le conviene frenar El tiempo lo juega en contra Pape Seca a media distancia, adentro Dos